Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy es nuestro quinto día de la novena en honor al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy meditemos sobre la importancia del diálogo. Toda la Sagrada Escritura es un diálogo de amor, el diálogo que entabla a Dios con el ser humano, un diálogo que llega a su culmen y a su plenitud cuando la Palabra de Dios, que es su Hijo, se hace carne y habita entre nosotros. Dios, apoyado en la sinceridad, afianzado en el respeto y enriquecido en la comprensión, es el que necesitamos en todas nuestras relaciones. Un diálogo en el que a diario nos revistamos de la misericordia, de la bondad, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia. Un diálogo sereno que brote de un sincero amor y de un alma en paz es el mejor aguinaldo que podemos dar en este diciembre. Así, evitamos los vacíos que hay en nuestra alma, esos vacíos de afecto en los que andamos dispersos como extraños bajo el mismo techo. Que Dios nos conceda a todos el don de comunicarnos sin ofensas, sin juicios, sin altanerías, y con el aprecio que genera la acogida mutua y la aceptación del otro. Que este día esté iluminado por el diálogo continuo con los nuestros. Bendiciones para todos.